Para estrechar lazos de colaboración y fortalecer los esquemas de trabajo que permitan consolidar e impulsar el desarrollo económico regional y estatal, el gobernador Manuel Velasco Coello asistió al Encuentro Empresarial para el Desarrollo Económico del Soconusco, donde se analizaron y expusieron proyectos integrales a favor de la economía y la inversión en Chiapas, ante presidentes de cámaras empresariales, empresarios, representantes de los diferentes órganos colegiados, rectores de universidades, funcionarios estatales, así como asociaciones ganaderas y civiles, el gobernador resaltó que hoy, más que nunca, empresarios e inversionistas creen en Chiapas, lo que permite a la entidad posicionarse como uno de los estados más competitivos mediante una perspectiva de crecimiento económico sostenido y sustentable. Velasco Coello precisó que el éxito gradual de las políticas económicas que consolidan la economía se debe a la seguridad y a la paz social que impera en la entidad, las facilidades en la tramitología para realizar negocios, la apertura de micro y pequeñas empresas, el mejoramiento de la infraestructura carretera y urbana en las diferentes regiones, así como la conexión terrestre, marítima y ferroviaria que permite a Chiapas establecer un puente comercial con países de Centroamérica. Argumentó que su gobierno está decidido a regresarle a Tapachula lo que se merece, por lo tanto, ha establecido canales de comunicación directa con los liderazgos empresariales de esa región y del estado para intercambiar ideas y proyectos de éxito, para aportar al enriquecimiento y fortalecimiento de las políticas públicas enfocadas a construir mejores oportunidades para las familias. 10 Noticias 10 Noticias 10 Noticias 11 Noticias 11 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 12 Noticias 13 Noticias Gracias por ver el video